Hola, hola deliciosuras, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren súper, súper bien. El día de hoy les traemos un videíto que la verdad nos han pedido mucho y el cual es la diferencia entre transfer para gelatina regular y lo que es la oblea comestible. Este video la verdad va a estar muy interesante, les vamos a traer unas ideas divertidas y coloridas para el día del niño con moldes y sin moldes que estamos seguros que les van a encantar. Recuerden que mi nombre es Liz Echeverría, nosotros estamos en Irapuato, Guanajuato, hacemos envíos a cualquier parte de la República Mexicana y también Estados Unidos, ¿ok? Váyanos poniendo su nombre, de dónde nos saludan. Recuerden que esta es una transmisión completamente en vivo, así es que vamos a ir paso a paso de la mano junto con ustedes, ¿ok? Bueno, compartan el video chicos y vamos a empezar primero que nada a hablarles de lo que es un transfer para gelatina y lo que es una oblea comestible, ¿ok? Amiguita Auri, saludos hasta Chiapas, gracias a todos por ver nuestros videos, por compartirlos, por dejarnos sus comentarios, la verdad que eso nos da mucho, mucho gusto. Oficialmente ya contamos con lo que es la oblea comestible y la verdad entran muchas dudas para qué las pueden usar, la duración, si van en este modo espejo o en impresión regular y todas esas dudas que tengan o que vayan surgiendo en el video, coméntenoslas. Les repito, este es un video en vivo que hacemos con mucho cariño para ustedes en el cual vamos a ir paso a pasito, principalmente para los que son nuevos, los que son principiantes, los que quieran aprender un poquito más. Entonces, esperamos les guste mucho y pues vamos a empezar, ¿ok? Primero que nada, ¿qué es un transfer? Hola Meche, buenas noches, ¿cómo estás? Un transfer regular es una impresión de cualquier tema, diseño, personajes y la impresión es en hoja bond, eso quiere decir que es en hoja regular. Aquí lo importante es que la tinta es 100% comestible, ¿ok? Eso es lo primerito que tienen que tomar en cuenta. El punto número 2, un transfer para gelatina, también les vamos a enseñar cómo se aplica en este videito. El aproximado de duración es de 4 a 5 horas, los colores así súper padrísimos, ¿ok? A partir de ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Que ustedes van a ir viendo que la misma humedad de la gelatina va a desvanecer los colores de la tinta, ¿ok? Siempre recuerden que el producto ya sea para venta, para consumo, para un regalo, para iniciar o mejorar un negocio tiene que ser fresco del día y de calidad, ¿ok? Ahora, vámonos a la oblea comestible porque ahí tienen muchas dudas y las vamos a solucionar ahorita en este video, ¿ok? La oblea comestible es una impresión con tinta, valga la redundancia, comestible y la hoja también se come esta hoja puede estar hecha a base de arroz, de papa, de algún elemento que puedan comer la verdad no sabe feo es más, no sé si han probado las obleas que venden con salsita saben así, pero sin la salsa sin la salsa, que quede claro sabe a la pura oblea la tinta comestible pues no sabe a nada y la verdad son súper súper versátiles hola Meche, Ali Sánchez Inocencia buenas noches, ¿cómo están? compartan el video, gracias por vernos ok, les comentaba esta oblea, por lo mismo que también es comestible es muy frágil, vean si nosotros la doblamos o la doblan los de paquetería, etcétera pues se va a romper más sin embargo, si un transfer regular se dobla no pasa nada recortamos y adherimos la imagen a nuestra gelatina es muy importante que tomen en cuenta que el transfer regular es exclusivo para gelatinas ok pero ¿qué pasa con el con la oblea comestible? perdón hola Lourdes buenas noches ¿cómo estás? ¿qué pasa con la oblea comestible? esta es oblea comestible la oblea comestible es muy versátil porque la pueden utilizar para gelatinas para pasteles galletas chocolates bombones etcétera ok ahorita yo les voy a hacer de dos mezclas diferentes les voy a hacer tres opciones diferentes ahorita vamos a continuar con la temática del día del niño pero esto lo pueden hacer para cualquier tema cualquier temporada y cualquier personaje recuerden que todo lo que vamos a estar utilizando lo que son las blondas los vasitos las obleas el transfer colorante diamantina etcétera todo eso nosotros lo vendemos ok hasta ahí vayanme comentando si tienen dudas por favor o algún tip que requieran con mucho gusto ok bueno vamos a empezar yo aquí voy a ocupar dos mezclas que para mí yo les llamo mezclas base es una de gelatina cristalina recuerden que para mejorar la consistencia y el sabor únicamente lo preparamos en tres tazas de agua con una cucharadita extra de grenetina y en nuestras súper bonitas jarritas medidoras que también tenemos a la venta vean aquí yo ya me adelanté un poquito esta es una gelatina cristalina pero ya saben que a mí me encanta ponerle mi toque personal le pusimos diamantina comestible color tornasol la cámara no le hace justicia chicos pero esto luce padrísimo ok vean es gelatina cristalina a temperatura ambiente y tiene un puñito de diamantina comestible en tono tornasol que es esta ok todos estos tips que les vamos a ir dando son al gusto chicos ok ustedes deciden que le quitan que le ponen si quieren inventarse una receta un paso extra o quitar un paso adelante ok también vamos a estar utilizando otra gelatina que es súper básica que no nos puede faltar que es la gelatina de gary de leche condensada recuerden que de igual manera para mejor sabor y consistencia únicamente en tres tazas de leche con una cucharada extra de de grenetina y un chorrito de vainilla para mejorar el sabor ok hasta ahí tienen dudas todo esto que les estamos comentando de las mezclas bases son a temperatura ambiente ok saludos a todos buenas noches como están compartan el video déjenos sus comentarios y sus saluditos si tienen alguna duda alguna recetita que les gustaría que hiciéramos con mucho gusto ok bueno los primeros que vamos a hacer van a ser unos vasitos como les repito son videos caseros para ustedes con mucho amor estos son con noblea comestible si se fijan vean está encapsulada abajo le pusimos gelatina de leche condensada unas gotas de colorante pusimos a encapsular nuestra oblea y posteriormente añadimos gelatina cristalina ok la cámara no les hace justicia chicos pero se ven preciosas y brillan super super bonito vean ok no sé si se alcanzan a apreciar otro tip que yo les quiero dar si ustedes se dedican a vender aparte de ingredientes de primera calidad manitas super limpias etc es que sus vasitos o sus medidas de sus postres sean pequeñas porque muchas veces hacemos vasos del número 8 10 12 es un vaso muy grande se desperdicia mucho obviamente nos alcanzan menos gelatinas de una mezcla y a veces por eso el cliente no compra tiene que ser vean este tamaño de vasitos a mi se me hace perfecto vean suponiendo que lo hiciéramos al revés el tamaño se me hace muy muy bien y es una medida muy padre vean ok ya vieron esta no se si se alcanza a apreciar lo que es la diamantina comestible a mi en lo personal me gusta ponerle ya saben que yo le pongo brillo a todo hasta ustedes le echamos brillitos pero la verdad que se ven muy padres vean la consistencia todo esto que estamos haciendo ahorita es para mi casa su casa busquen moldes bonitos diferentes que no sean tradicionales pongan en su toque personal su tapaderita que su cucharita su etiquetita de ventas de su logo y la verdad que ese es un plus extra gracias wendy gabby adri vean vean hasta las cucharitas en super coquetas ya vieron y es un toque personal muy muy padre ok esa va a ser la primera opción que vamos a hacer y ahí les va la segunda opción la segunda opción vamos a utilizar molde ok en la primera era con vasitos quiero que vean estas preciosidades a mi me encanta todo lo que es super colorido estamos utilizando capacillos y estos toppers de plástico los vendemos para los cupcakes por lo regular estos los vendemos en cupcakes pero quien dijo que no se pueden usar en una gelatina ok yo la gelatina la dejé tal cual blanca porque en realidad lo que es el capacillo y el diseño del cake topper es super colorido entonces no le hace falta que ponerle diamantina granillo ni nada ok vean que preciosos esta es la segunda y como la tercera es la vencida les voy a enseñar también hacer estas con molde que estas llevan transfer regular ok vean la base es una base de cartón plateada aquí tengo a mini mouse y aquí a mickey mouse ok aproximadamente recuerden que se tienen que dejar de 15 minutos a media hora para que absorba perfectamente la tinta comestible y posteriormente retirarlo ok yo apenas llevan unos 5 minutitos pero quiero que vean que cosa más preciosa ok les repito este es transfer regular se retira la hoja ok vean ahora vamos a retirar este vean nada más que padre queda de verdad como les repito la cámara no les hace justicia pero lucen muy muy preciosos ok son diferentes opciones que el día de hoy les vamos a enseñar les repito todos estos videos son un poquito más largos porque vamos paso a paso porque vamos respondiendo sus dudas y porque les estamos dando los tips tiempos procesos y costos ok tienen alguna duda hasta ahí chicos a ver comenten por favor y pues bueno vamos a empezar les voy a dar mi tip super rápido el número de vasito me están preguntando hola lety buenas noches miren la verdad el número de vasito si les soy sincera no lo sé nada más este me gustaron y los compramos me encantó el diseño vean y sobre todo el tamaño vean inclusive estos los pueden usar de faldita de princesa miren que padrísimo está hola lauris elli buenas noches si miren en el de perdón en el de oblea si lo pueden dejar toda la noche pero yo les voy a dar una sugerencia chicos a mi me gusta hacer las cosas pues prácticamente del día aunque no duerma hola amiga buenas noches entonces lo que pueden hacer yo sé que muchos de ustedes trabajan aparte de dedicarse a la repostería hacer su mezcla de leche dejarlas perfectamente tapaditas para que no les entre ningún olor ni sabor del refri en la mañana de volada o antes de entregarlas ponen su oblea previamente recortada y añaden un par de cucharaditas de gelatina cristalina para sellar meten de volada al congelador y en 15 minutos están listas ok si vean los vasitos están super preciosos están chiquitos están super compactos los pueden usar inclusive de faldas de princesa me super encantaron vean ok entonces ese es el tip que yo les doy chicos al final de cuentas ustedes deciden como usarlo como ponerlo si lo quieren hacer un día antes es cuestión ahora si que de gustos ok bueno vamos a empezar chicos vamos a empezar aquí tenemos estos vasitos y les voy a dar el tip para que vean como lo hice yo ok tomamos nuestros vasitos y vaciamos nuestra mezcla blanca ok si ustedes van a hacer mucha mezcla perdón muchos vasitos pues ponganle este hagan por ejemplo una jarra morada una rosa un azul una verde etcétera ok vean yo nada más voy a hacer dos para hacerles la muestra como les repito todo esto que hacemos chicos es para mi casa su casa pero este si ustedes lo van a hacer para vender adelante ok bueno yo aquí tengo colorantes ok ay dios hasta brincó el palillo bueno vamos a usar palillo ahí están yo esto de usar los palillos y todo ese show es porque nada más le estoy haciendo uno por por color pero si ustedes van a hacer que una jarra de puro rosa una jarra de puro azul una jarra de puro verde cristo bendito vean ya me manché de colorante si ustedes van a hacer perdón bastantes pues ustedes si les conviene hacer una jarra de cada uno ok nada más le estoy poniendo una gotita o dos es al gusto este dice elizuñiga yo también quiero de esos vasitos susana susana excelente pregunta como hacemos para que nuestra mezcla no quede espumosa miren a fuerzas les va a quedar espumosa yo se que muchos la hacen la mezcla con batidor globo muchos en licuadora y muchos calientan la mezcla este etc ahora si que es cuestión de gustos vean ya vieron ok y que van a hacer ya que tienen su mezcla lista lo que van a hacer con una cucharita retirar todo el exceso de espuma de sus mezclas para que también pues se adhiera perfectamente su transfer que es muy importante eso ok vean la pueden dejar así tipo marmoleada ya vieron o pintarla perfectamente eso ya es cuestión de gustos chicos todo esto ustedes van a echar a volar su imaginación deciden que les gusta que no les gusta que le quitan que le ponen y demás ok ya tenemos una rosa y una morada ok vamos a llevar a que vean a mi lo que me gusta de ponerle la gotita arriba que abajo queda más clarito y aquí arriba más fuerte eso es cuestión de gustos ya vieron voy a llevarlas a que se me cuajen al congelador ya saben que yo soy un poquito desesperada y me gusta que el proceso sea pues más rápido entonces por eso me las voy a llevar yo al congelador si ustedes tienen más paciencia o más tiempo este háganlas en el refri sin ningún problema ok si necesitan retirar la espuma lo que pasa que al momento que mezclamos le metemos aire a la mezcla y esto provoca que queden grumos y espumita ok que más dudas tienen chicos si les están gustando los tips que les estamos dando ok miren yo aquí tengo un molde previamente engrasado y puesto en el congelador este molde también es básico chicos saben que me encanta usarlo este es el molde de gelahorios le digo yo y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a vaciar mi mezcla y para ponerle un toque un poquito más locochón como a mi me gusta que es lo que voy a hacer le voy a poner un poquito de granillo o sprinkles de colores ok todo esto son opciones diferentes ok son opciones que les estamos dando pero como les repito al final del día ustedes deciden que les gusta que no les gustan que le quitan que le ponen etc ok es muy importante que ustedes hagan sus pruebas decidan como les gustan las cosas y le pongan su toque personal ok vean aquí tengo los sprinkles o granillo de colores y vamos a ponerle un poquito todo esto es al gusto chicos ok a mi se me antoja porque pues como van a ser de payasito pues siento que van a quedar muy padres ok listo llevamos al congelador porque ya saben que soy muy desesperada y quiero que rápido estén listas y vamos a esperar mientras aquí yo tengo ya una del payasito y quiero que vean lo fácil que es desmoldamos ponemos el cake topper del payasito y luce padrísima si se fijan aquí ya van tres opciones diferentes con una sola mezcla y para que se den una idea de todo lo que podemos hacer con transfer ok miren es muy muy fácil tomamos nuestro capacillo centramos nuestra gelatina y ponemos nuestro payasito ok es muy muy fácil chicos la verdad que le damos un toque muy muy padre vean hay que centrarla lo más que se pueda ahí está ya vieron si el granillo es como una sorpresa porque no se ve queda abajo ahí está ya quedó más centradito ya vieron ya vieron que padre se ve si los payasitos también los tenemos en venta chicos y también estas basecitas plateadas bueno a mi me gustan mucho verdad déjense las muestro las basecitas plateadas son estas miren eh ya vieron gracias Adri como estas los payasitos salen en diez pesos cada uno por lo regular ese tipo de payasitos se usan para ponerles a los cupcakes arriba pero pues ya saben como soy yo dije que 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 vamos a ponerle las gelatinas si se miran muy bonitos la verdad que lucen muy padres miren ahora les voy a dar otro tip aquí yo voy a tomar mi gelatina la pongo aquí para que no se me ensucie mi base esta es de transfer regular ok y le voy a poner un toque de gelatina cristalina con diamantina vean se lo estoy poniendo aquí en el capacillo para que no se manche mi este mi basecita vean vean de verdad no saben lo padrísimo que se ve y brilla super hermoso vean miren aquí fíjense bien déjenme corazoncitos y compartan si les gusta el acabado con la gelatina cristalina y como brilla con esta diamantina comestible vean obviamente ahorita que se seque lo voy a poner en su basecita ya vieron padrísimo no creen miren ahí va ahorita me está preguntando maría los precios estas gelatinas yo mínimo las daría en 25 pesos y de mayoreo en 20 pesos ok por lo que es el payasito a lo mejor no lleva transfer pero pues lleva el accesorio ok vean ya vieron estas gelatinas de transfer aproximadamente en 15 pesos ok susana si dura un poquito más pero yo más que nada lo hago por el acabado a mí me gusta mucho el acabado brilloso y me encanta como brilla con la diamantina ahora sí que ya es cuestión de gustos y los vasitos los pueden dar de 12 a 15 pesos ok ojo ahorita estamos dando precios suponiendo que hagan mezcla de sobre que no lleve ningún relleno ya es muy diferente que si le meten mezcla de tres leches que si le meten relleno de galletas Oreo de frutas etc ok además si ustedes le ponen que la tapita que la cucharita que el moñito que la etiquetita todo eso les aumenta el costo ok ya vieron esta es con oblea comestible ok oblea comestible esta es con transfer regular yo la verdad si le estoy bien sincera a mi me gusta ponerle la cristalina encima y diamantina me encanta el efecto y el acabado que les da ok y respecto a la duración obviamente el transfer regular dura menos que la oblea pero yo si lo hago para venta chicos la verdad pues yo les voy a ser bien sincera yo aunque no duerma procuro procuro hacerlas del día ok entonces yo con lo de los tiempos de duración pues yo no tengo problemas aparte si el evento de mi cliente es no sé a las 7 de la noche le digo sabes que 5 o 6 de la tarde y voy agendando dependiendo de los eventos de mis clientes ok gracias ay claro que si maria si miren al final de cuentas como les digo todo esto que yo les platico los tips las recetas lo que a mi me ha funcionado en tiempos en calidad en costos en precios etc yo se los digo porque a mi me ha servido ok a mi me gusta que agarren los tips y que al final de cuentas ustedes deciden ponerle su toque personal que si les gusta que no les guste etc miren ahí les va para que vean que si hay diferencia como de que no vean así está la de mickey normal ok aquí tengo la cristalina con diamantina tornasol y vamos a ponerle ahorita yo estoy utilizando estas mini blondas para que no se me que no se me echa perder la basecita dorada ok vean ahí está listo ya vieron definitivamente cambia completamente se ve más brillosa más aparte con la diamantina luce padrísima pero les repito todo es cuestión de gustos y de costos ok hasta ahí tienen dudas en el uso de la oblea del transfer regular etc a ver comentenme por favor si tienen alguna duda para poder apoyarlas ok y apoyarlos cómo pones la gelatina cristalina en oh perfecto muy buena pregunta déjenme ver si ya está eso permítanme ok así ya nos vamos a arriesgar miren para eso quería no 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 importa que se escurra meche porque yo no voy a dejar mi gelatina en el capacillo acuérdate que estas gelatinas van a ir en la base dorada por eso mismo no lo puse ahí para que no se manche ni se escurra ve ok entonces cuando retiremos el capacillo va a quedar perfecta pero obviamente necesitamos que se gelidifique bien la capa de cristalina ok ok miren aquí excelente pregunta de lourdes aquí vean que rápido yo las metí al congelador son las que acabamos de hacer ya vieron si unos 30 minutos está perfecto fíjense bien aquí tengo las dos que acabamos de hacer ok voy a ponerle nuestro nuestra oblea comestible déjenla recorto rápidamente para enseñarles cómo vamos a sellar ahí ok es bien fácil chicos bien fácil rápido dejen recorto para que vean cómo vamos a sellar gracias recuerden que si les gustó el videíto comenten compartan déjenos sus corazoncitos mañana si dios nos presta licencia vamos a tener otra clase por ahí acabo de subir video nuevo a mi canal de youtube para que vayan a verlo esperamos que les guste mucho que nos dejen sus comentarios que lo compartan recuerden que para uno que es creador de contenido aunque yo se los he dicho muchas veces aunque no tengo cámara profesional ni un super equipo de luces ni nada todo el tiempo y todo el amor que les dedicamos y todo lo que se gasta para hacer los videos es con mucho cariño para ustedes ok y por eso nos gusta que vean los videos que nos comenten etc ok hola yuri buenas noches miren yo aquí ya recorté mi oblea comestible vamos a tratar de centrarla lo más que podamos ahí está ya vieron y ahora de igual manera tomamos nuestra gelatina cristalina y vamos a poner muy poquita para sellarla ok vean ya vieron a mí en lo personal me gusta las cosas con brillos con diamantina siento que le da un toque divertido y diferente vean ya vieron y pues la verdad de verdad espero que les sirvan nuestros tips que les gusten que los lleven a cabo todo lo que hicimos hoy con dos mezclas fueron tres diferentes opciones lo que fueron los payasitos de gelatina lo que fueron las gelatinas con transfer regular acabado brilloso y diamantado y fueron estos vasitos super preciosos con oblea comestible ok la verdad yo creo que son tres buenísimas opciones si ustedes se dedican a las ventas si quieren iniciar su negocio si quieren hacer su mesa de postres como les comenté pueden hacerlo hasta donde ustedes quieran el cielo es el límite pueden meterle muchísimos colores pueden hacer lo que ustedes quieran el video se va a quedar guardado para mi canal de youtube delicias deliz gelatinas postres y blogs déjense los muestro porque sé que muchos no están suscritos ok aparte les tengo diferentes chicos patrocinadas por mi esposo ok para que estén al pendiente el primer este promoción que tiene mi esposo para ustedes vean este es nuestro canal de youtube gelatinas postres y blogs ok delicias deliz gelatinas postres y blogs para que se suscriban vean los videos y nos dejen sus saludos ok tenemos videos recetas tips etc hay que suscribirse mira muy buena pregunta a nosotros como tal simplemente nos la venden como oblea comestible ok por ejemplo si ustedes rellenan sus gelatinas yo les sugiero que mínimo tres pesos más ok ya sea oreo ya sea chocolate ya sea bubulubu ya sea gancito ya sea chocorroles mínimo tres pesos más ok ahora otra cosa muy importante ahí les van las promociones patrocinadas por mi esposo para que aprovechen recuerden que nos pueden mandar mensajito directo a la página gelatimoldes transfer y más delicias deliz o a nuestro whatsapp que les vamos a estar dejando en comentarios ok fíjense bien las dos promociones que tenemos para ustedes bueno de hecho son tres la primera las obleas comestibles es de cincuenta pesos cada una oblea comestible con tinta calidad premium que las pueden usar para gelatinas galletas pasteles chocolates bombones etc cincuenta pesos cada uno y la promoción es de tres hojas de oblea por cien pesos ok quienes quieran adquirir esa promoción comenten yo oblea comestible o yo obleas tres por cien pesos ok la promoción va a estar válida únicamente hasta el día quince de marzo ok oblea comestible costo regular cincuenta pesos por lanzamiento tres por cien pesos ok la otra promoción los transfer regulares para gelatina de estos que les vamos a estar mostrando que son temáticas exclusivas del día del niño en veinte pesos cada hoja todas estas son promociones chicos ok promociones válidas hasta el día quince de marzo la oblea comestible tres por cien pesos transfer para gelatina únicamente temática día del niño a veinte pesitos cada uno de estas compra mínima de cinco hojas ok y pues bueno deliciosuras esperamos les haya gustado este videito compartanlo para que se les quede guardado en su perfil mil gracias por habernos acompañado vean y nos vemos en el próximo video adiós a a